Simplemente llega un momento en la vida en la que las ideas quieren salir de tu mente y solo tienes que plasmarlas en un papel y en un instrumental Es donde sencillamente el arte demanda sentirse Alejandro Vázquez en el beat, en el sonido clásico En busca de la felicidad, check it out Lock en el mic Radié mi mente, desconfianza en mi corazón Conocido como una escritora de mentores Ya que la mente la tengo en el corazón Mis ganas no me han sobrado de liquidar a mucha gente Descontrolado, frenético de odios a personas que hablan mal de mi Sin conocer a las mismas personas que no comprenden Que la letra de este Real MC no se vende Si quieren verme cantando comercio Prefiero dispararme con un 357 en la frente Apuesto que por este comentario hablarán Y sin ninguna duda responderé que Dijeron que al cantar lo harían con el alma Entonces dime si tu alma vale un bulto de billetes Si tu esfuerzo solo vale cinco lochas Y tu ideal está en venta como la venta de inmuebles Llegué a este mundo sin nada Y sin nada me iré No importa mucho cuanto tenga Si no el mensaje que dejaré Llegué a este mundo sin nada Pero no me rendiré Esto es algo que pienso los buenos momentos disfrutaré Al escribir siempre formo una gran burbuja Para no tener que ser interrumpido Yo no soy el elegido No te confundas solo soy el bendecido Conocido como el matabruja Me molesta ver personas que están por fuera Las mismas que llevan siete años fuera del país Diciendo que grande es mi bonita Venezuela Cuando todo ese tiempo han hablado mal de su raíz Te diré jamás para no tener que decirte nunca Y jamás dejaré de hacer un buen hip hop Que como meta final tenga que reventarte la nuca Hasta que aceptes lo que será un real hip hop Aquí no quiero tener mil billetes con la cara de Bolívar Quiero ver mil personas desconsoladas estar feliz Quiero que el pobre mantenga su cara arriba Demostrando que con muy poco se puede ser feliz Llegué a este mundo sin nada Y sin nada me iré No importa mucho cuanto tenga Sino el mensaje que dejaré Llegué a este mundo sin nada Pero no me rendiré Esto es algo que pienso Los buenos momentos disfrutaré En busca de la felicidad Alejandro Vázquez Glob en sí La borra locaux Ah